El Saúl y la Palma Mi lágrimas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel batuado del cielo Y le da consuelo a mi hijo de corazón El Saúl y la Palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío, el Saúl y la Palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Al golpe de la alba la liebre en ligera Qué lindo es el suelo que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Soy el compañero, la dueña de su amor El Saúl y la Palma se me hacen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío, el Saúl y la Palma Alma de mi alma, qué linda eres tú ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.